Mis corazones bellos ahora les traemos chisme de la zarándula salvadoreña. Pues nos contaron por ahí. Que la niña Liz Pleitez. Presentadora de Llévatelo. Está estrenando romance. ¿Y saben con quién? Pues con el jugador de la alianza. Brian Camacas. Nos comentan que a estos chicos. Se les ha visto muy romanticones. Fueron al concierto de la banda de Mazatlán Sinaloa. Que hace poco vino a nuestro país. Y el día de ayer que se les deja ver muy acaramelados. En Super B será que ya superó a Roberto Acosta. A menos de un mes que ella dijera que habían terminado. ¿Qué opinas? Y recuerda los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.